¡Un sartén por Rusia! ¡Al Rusia! ¡Un sartén por Rusia! ¡Un sartén por Rusia! ¡Vamos, Martillo! ¡Vamos, Martillo! ¡Vamos, Martillo! ¡Vamos, Martillo! Segundo lugar, los amigos. Tercero, Munga Ranch. Cuarto, Samaria Marcuada, Olivas, el triunfo. Y el número quinto, Rancho de Peña. Zacalitos con el número seis, con el sexto lugar. ¡Felicidades, grandes cuadras, grandes caballos! ¡Saludos a Colorado, mi familia! Y el último lugar, por ahí lo tenemos también.